Llegó lo que estabas esperando Gran apertura este 18 de febrero De los compas autoservicio En Esquipulas, en frente de residenciales del bosque Carretera a Chandagua Ofreciéndoles cambio de aceite Cambio de frenos Lavado, aspirado y engrasado Diagnósticos por computadora Cloches, bandas de tiempo Conseguimos partes Trabajamos en carros domésticos e importados Problemas con su carro Los compas tienen la solución Los compas autoservicio Teléfono 4884-5499 Abierto de lunes a viernes De 7 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 8 a 2 de la tarde Asesoría técnica por el compajera Los compas autoservicio Gran apertura este 18 de febrero Por especial de apertura A solo 100 quetzales el diagnóstico por computadora Si dice que es amigo de los compas En el Facebook Será un placer atenderle Los compas autoservicio Ofrecen honestidad Seriedad y profesionalismo Trabajo garantizado Los compas autoservicio Gran apertura este 18 de febrero Lo esperamos Mi carcachita es muy bonita Y las chamacas me las tiene alborotadas Y los de la tarde